Lea lo que sigue, Matia. Esta es muy buena. Querida Libby, mi novio Raz dice que me ama por mi intelecto. Ah, pero para mi cumpleaños me compró un bikini. Firma. ¿Qué cree usted? Querida, ¿qué cree usted? Yo creo lo mismo que usted cree. Es lo que me gusta de Libby, no se anda por las ramas. ¿Por cuáles ramas? Ah, te dije que Cindy nunca lo entendería. Eso tiene remedio, esas cosas nos maduran rápidamente. ¿Qué tal que te jondea, Libby? Sí, pero claro, querida Libby recibe cartas de toda la nación. Vamos, lea lo que sigue. Sí, lee lo que sigue, Matia. De acuerdo, querida Libby, tenemos un problema horrible en la familia. ¡Vámon, lee! Es otro problema tonto, lea mejor las tiras cómicas. ¿Por él, sí?